¿Qué es el delito de lesa humanidad? En lo que es la subjetividad, el desarrollo de las personas y lo que significa el traslado, la transposición territorial de personas que llegan a lugares que no conocen en condiciones de desconocimiento, porque en general llegan mediante engaños, mediante promesas de mejores oportunidades, en una enorme condición de vulnerabilidad, porque normalmente todos sus derechos al movimiento, a la decisión, al tener la documentación propia, a la libertad, están siendo vulnerados. ¿Es una suerte de esclavitud? Es una forma de esclavitud moderna. Se define la trata y la explotación sexual como una forma de esclavitud moderna. Tenemos la trata con fines de explotación sexual, pero también hay trata laboral donde allí se incluyen los hombres como población vulnerable. La trata con fines de explotación sexual básicamente está dirigida a mujeres y mujeres jóvenes, pero cuando hablamos de la trata laboral, que también es una forma de esclavitud en malísimas condiciones laborales, ahí también incluimos la población de varones. El 23 de septiembre fue el Día Internacional contra la Explotación Sexual y habla de mujeres, niñas y niños también. Sí, efectivamente. Se me ocurren dos preguntas. La primera es, tal vez sea lo más invisibilizado de todo que hay varones menores de edad, niños de repente de 8, 10, 12 años o menos aún, que son parte de la explotación sexual. ¿Es efectivamente lo menos visibilizado? ¿Cómo se trabaja? Porque además hay un estigma doble en el hecho de ser el varón, ¿no? Hubo una campaña muy fuerte hace unos años del INAU, junto con UNICEF, donde señalaba que nunca es admisible ningún tipo de vínculo sexual con menores. Siempre es delito y siempre es explotación sexual, más allá de la pseudo voluntad que pueda expresar la adolescente mujer o varón. Efectivamente hay explotación sexual en el Uruguay, esto no solamente con niñas, niños y adolescentes, no solamente en temas vinculados de transterritorialidad, sino que también hay formas de explotación sexual dentro del territorio nacional por parte de adultos, en general hombres, y esto está siendo perseguido. Y hay muchos departamentos organizados en este punto. En ese sentido, el INAU tiene una red y una organización en el marco del CONAPES, que integra también la Mesa Interinstitucional de Lucha contra la Trata, porque es un problema que sí afecta en términos de trata a mujeres y mujeres jóvenes, en términos de explotación sexual a niñas, niños y adolescentes. Estaba recordando, por ejemplo, hace relativamente poco, salió una nota del Semanillo Brecha, donde denunciaba que estas cosas suceden en muchísimas partes del país, pero daba casos que están en plena capital, en el Cerro de Montevideo, en la terminal de Omnius, por ejemplo, hablaba de cómo de repente había niñas que eran vendidas por parte de su familia, incluso por menos de 100 pesos. Sí. ¿Hay alguna forma de entender cómo una familia llega a esa situación? Bueno, para poder entender esas situaciones, nosotros nos tenemos que ubicar en lo que uno podría llamar un acercamiento a una conformación de valores culturales y de entender el sentido de la vida y el sentido de la familia y de las relaciones sociales de una manera muy diferente a lo que nosotros entendemos de manera mayoritaria los ciudadanos del país. Efectivamente, nosotros vemos que en muchas, en algunas zonas de Montevideo, pero también en algunos lugares del interior, pueden haber circuitos donde hay redes vinculadas al delito, donde una de las formas del delito es la explotación sexual. Es decir que ya estamos dentro de lo que es una cultura, digamos, que está ubicada en la cultura del delito. Gracias. 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 Gracias.